Y llegamos desde Macheros con la Toguerra Indeleble MTK Aquí vengo despacito a contarles una historia Que yo vi volar a un güey con los cuernos en la cola Aquí vengo despacito a contarles una historia Que yo vi volar a un güey con los cuernos en la cola Aquí vengo despacito a contarles una historia Que yo vi volar a un güey con los cuernos en la cola Con las costillas de un viejo mandaron a hacer un puente Por el lomo de un grupo empezó a pasar la gente Con las costillas de un viejo mandaron a hacer un puente Por el lomo de un grupo empezó a pasar la gente Con las costillas de un viejo mandaron a hacer un puente Por el lomo de un grupo empezó a pasar la gente Estaban trescientas ranas sentadas en una mesa Cuando llega el chapulín con cartones de cerveza Estaban trescientas ranas sentadas en una mesa Cuando llega el chapulín con cartones de cerveza Cuando llega el chapulín con cartones de cerveza Estaban trescientas ranas sentadas en una mesa Cuando llega el chapulín con cartones de cerveza Y esta es la pura verdad Con la vejiga de un piojo hicieron una tambora La tocaba del fiamiro Con la vejiga de un piojo hicieron una tambora La tocaba del morel y se escuchaba esta sonora Con la vejiga de un piojo hicieron una tambora La tocaba del morel y se escuchaba esta sonora Con las patas de un zancudo arreglaron un violín Lo tocaban en marchero si se oye hasta el capulín Con las patas de un zancudo arreglaron un violín Lo tocaban en marchero si se oye hasta el capulín Con las patas de un zancudo arreglaron un violín Lo tocaban en marchero si se oye hasta el capulín Bueno, bueno, está bien, está bien, si es mentira, si es mentira Ya con esta me despido, dispense en esta mentira Que yo vi volar a un buey y correr a una sardina Ya con esta me despido, dispense en esta mentira Que yo vi volar a un buey y correr a una sardina Ya con esta me despido, dispense en esta mentira Que yo vi volar a un buey y correr a una sardina Gracias por ver el video